¿Qué pasa tíos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a el videoblog del otro Gourmet Bienvenidos aquí a mi rincón de la basura Donde vamos a probar novedades y curiosidades en el tema siempre de la comida basura Super interesantes, o no ¿Qué traigo hoy? Traigo bastantes cosas, la verdad Hacía tiempo que no hacía uno de estos y bueno, pues quería hacerlo con un poco de contenido Para que fuera más interesante, ¿no? Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? ¡Mini gofres! ¡Mini gofres! Estos son un poco diferentes a otros que he traído otras veces De que son del tipo belga, ¿no? Sabéis que están los gofres tipo americano, que son esos gordos, ¿no? Bueno, yo los llamo así, igual tienen otro nombre, pero bueno Y los tipo belga que son así super finitos, ¿no? Que son casi como tortitas, pero con una marca Y bueno, estos son de la marca Lotus Que tienen varias versiones de gofres y tal Pero no se me han parecido Sabrosos, así que vamos a probarlos Como veis tienen chocolate por encima Y un gofre por dentro Efectivamente son gofres duros No sabe mucho a mantequilla Como suelen saber estos gofres El chocolate está bueno, pero El sabor de la masa se pierde un poco No está No sé si es que este producto lo han querido hacer así Un poco más Más sutil Pero la verdad es que no está muy potenciado, ¿no? Está bueno saber a vainilla, lo típico, ¿no? Pero le falta un poco de potencia Pero bueno, están buenos probarlos Bueno, antes de esto vamos a abrir algo de líquido ¡Hop! ¡Hole Earth! Cola Ligeramente Burbujeante Orgánica Así que es cola orgánica Es como hacerle una mamada a alguien Es comerse una cola orgánica En fin, hecho con ingredientes naturales Y sirope de agave ¿Sabéis? El sirope de agave Es ese edulcorante que quieren Meter ahora Que dicen que es más natural Que la sacarina, ¿no? Es sirope de árbol Y de hecho quieren hacer una Coca-Cola Que la están sacando ya en algunos países Hecha con sirope de este Una Coca-Cola verde, ¿no? Con la etiqueta verde Tengo que probarla o enterarme mejor Pero vamos, lo he visto así de pasadillo Así que no me hagan mucho caso ¿Cómo os lo podría explicar? El sabor que tiene Sabe a cola, ¿no? A refresco de cola Coca-Cola Pesicola Pero el sabor es mucho, mucho, mucho Menos fuerte Y de hecho para ser de Sirope de agave Está bastante dulce Agua con gas Sirope de agave orgánico 12% Normal, si lleva 12% de sirope Tiene que estar dulce sí o sí Zuma de limón orgánico Extracto de malta Saboreante natural Saboreante a cola Contiene gluten Claro, sí tiene malta Bueno, bueno, bueno ¿Cómo explicarlo? ¿Habéis probado alguna vez la cola? No la Coca-Cola La cola que es de marca blanca Que es la que compras Que cuesta 20 céntimos una lata A lo mejor porque No te llega O yo que sé Porque tu madre la coge y se equivoca Y coge la de la marca blanca Del Carrefour O del Lidl O de tal Es ese sabor Pero sin tanto gas La verdad es que tiene poco gas No No tiene muchísimo gas Tiene gas Pero no una cosa burra Bueno, el color es el que te podías esperar Está buena Es menos potente el sabor Como ya digo Como el de estas colas Transgénicas Pero La verdad es que cuando son cosas naturales El zumo de limón Se nota mucho el sabor Cuando son cosas naturales Se nota Se nota En el producto Y al final Aunque no esté A lo mejor tan bueno Como la Coca-Cola Pero Interesante producto Más caro, por supuesto Y además es de importación Porque creo que está Todo en inglés Pero bueno Interesante En fin En fin Lo que quiero enseñar antes Una cosa nueva O si es nueva Yo no la conocía Que he visto Riso Crack Prima Prima Es una marca de estas Creo que no sé si es del grupo Crack o de alguno de estos Pero es la que hace el ketchup El ketchup y la mayonesa Es prima Porque han elegido esa marca Para brandear Un snack de arroz inflado Es el típico snack ese Que parece un estropajo Ah, que interesante Son tortitas Vienen un pack así De varias Y son tortitas De esas sin sal Bueno, creo que son sin sal Voy a probarla Esas típicas tortitas Sin sal Que son harina Agua Y tostado No lleva nada de levadura Ni nada Y por encima Lleva como unos Unos arroces inflados Hay espolvoreadas por encima Hombre Para quitarle gusanillo Vale Pero tenemos un bubo y tal Vamos a ver que Que promocionan aquí Creo que es de arroz inflado No dice nada más Bueno, sale ahí una Una chumina ahí Comiendo cracker Que parece que está comiéndose otra cosa Perfecto para tomar entre horas Para acompañar comidas Y preparar canapés Arroz inflado Aceite de maíz Harina de trigo Que listo soy, joder Extracto de malta De trigo y de cebada Vamos Más o menos lo que he vaticinado al principio Están buenos Lo que pasa es que para mí Esto está demasiado soso ¿No? Está bien Pues si no tienes otra cosa O no puedes comer sal O Yo que sé Estás a dieta O yo que sé Pero para mí Estas soso Prefiero Algo como esto Sí señor Unas Tuk Que estas en concreto son Con sabor a crema agra y cebolla Y me parece que he cogido unas Estaban abiertas No me he dado cuenta No están abiertas Es que se ve que la máquina No las ha cerrado bien Así que voy a descartar Las primeras A ver cuánto tiempo llevan ahí Las voy a descartar Y las voy a tirar Y ya está Así es solo para probarlas Estas como veis Tienen más condimento Y parecen las típicas Tuk Estas galletitas saladas Espolvoreadas Con el saborizante Ese de las pringles ¿No? ¿Cómo me jode acertar? Son las típicas Galletitas saladas Espolvoreadas Con el saborizante Ese que le echan a las patatas fritas Para que sepan A crema de cebolla ¿No? En fin Sin más A la basura directamente No me quiero arregar Cogerme una colitis Porque me he hecho Vamos a coger otra bebida Fanta De fresa Strawberry Fanta De importación Por supuesto Estas latas Que son de importación Como sabéis Son más grandes Que las de aquí Porque nosotros Lo medimos en centilitros Y esto lo medimos en onzas Si no me lo recuerdo mal Pero vamos 12FL OZ Así Es Fanta de fresa La Fanta La Fanta Aquí en España Lleva zumo de fruta Pero en otros países no Es simplemente una soda Una aseosa Con sabor A algo Con saborizantes Y esta es precisamente Eso Porque no tiene pinta De que sepa A zumo nada Tiene sabor A saborizante De fresa Artificial Bueno Lo llamo artificial Pero son naturales Se extraen de plantas Y tal Y tal Son naturales Pero están Formulados Por el hombre Por ejemplo Ese que se sacaba De las cochinillas De los insectos Que era el de color rojo Está bien Está buena Sabe como los chupachus De fresa De toda la vida De hecho Si tuviera un toque de cola Sabría a Dr. Pepper Un poco Está buena Está interesante Pero vamos Me quedo con la Fanta De aquí La verdad Sabe más a lo que es Más cosas Turrón Se acerca la Navidad Por supuesto Y tenemos que probar turrón Este es el único Que he visto Así que me ha llamado la atención Es turrón en almendro Turrón de chocolate Con gominolas También había uno Con petacetas Y tal Y esto me recuerda Un poco Al chocolate milk Que el que probé Una vez que traje Que tenía Gominolas Pero también tenía Petacetas Y jelly beans Y cosas así Si puedo Romper un trozo Porque se quedan Las gominolas pegadas A ver Efectivamente Es el típico Turrón de chocolate Con arroz Inflado Que dentro Lleva gominolas Y además Es que son Gominolas Gominolas Están muy incrustadas En el En el turrón Y no las puedo sacar Pero veis que son Gominolas Gominolas con chocolate Que cosa más rara siempre ¿Verdad? Y de hecho Cuando lo comes Ves que no es una cosa Que combina muy bien Pero claro Como es un dulce Y es una cosa que tal Pues no puedes Evitar seguir comiendo No, está bueno El chocolate es bastante bueno Pero al menos Es una buena marca Así que Probarlo Gominolas Además de varios colores No son solo Rojas Como la que os he enseñado Me gusta la Coca-Cola Esta orgánica Ah, para aclarar Un poco Por cierto Había de la misma marca Varias Y he traído también Una que es Limonada Y bonada Con gas También Lleva sirope de agave Pero este lleva 8% En lugar de 15% Estará menos dulce Zuma de manzana Zuma de limón 15% Y 4% O sea que tiene casi Un 20% de zumo No huele mucho Se nota que no lleva Muchos aromatizantes Ah, si sabe a manzana Sí Me esperaba que supiera Más fuerte el limón Tiene un gusto parecido Al del 7-Up O el Sprite Pero mucho menos dulce Sin tanta azúcar Y el punto ese De la manzana Al final Qué buena está Me han gustado Estos de los Whole Earth Un buen Un descubrimiento Parece que son caros Porque son de importación A ver si pone aquí Dónde Dónde está hecha Call of Foods UK Whole Earth Dice que es Para vegetarianos Es apta para vegetarianos Sin colorantes artificiales Ni preservantes Ni nada Ha sido Un descubrimiento Esta marca Están muy buenas Para lo que son Aunque Pagas más También Ya todo lo que tengo Es líquido Menos una cosa Lo dejo para afinar Y vemos todos los líquidos He traído mucho líquido Porque Bueno Había muchas cosas interesantes Esto Twist And Drink Parece el típico refresco De la botellita Que tienen aquí En los Los kioscos de helados Y eso Que venden por aquí Por las No Por las golosinas Me parece que tiene gas O No Vamos a ver Sin colorantes Sin edulcorantes artificiales Sabor a fruta silvestre Bebida refrescante Sin gas No No tiene gas Que más viene aquí Está en español Pero aquí abajo Ponen Made in Austria Ahí Ahí debajo del drink Ponen Made in Austria Así que Producto austriaco Un poco difícil Sacar el sabor Pero Tiene poco sabor Sabe Está muy dulce Tiene mucho azúcar Aquí es que Este tipo de bebidas En España Las que se fabrican En España No llevan tanto azúcar Y llevan más edulcorantes artificiales Creo que es por una movida de leyes ¿No? Porque Si la vendes como Como refresco Puedes ponerle más edulcorantes Si es algo más barato O no lo sé Entonces saben Están Saben como a Como a polo derretido ¿No? Y esta Se nota que está mejor formulada ¿Eh? No Tiene pinta de ser una cosa barata Pero no es No es asquerosa De beber Vamos a ver Si tiene color No Es completamente blanca Vamos a ver el color de la limonada De hecho El color que te podías esperar Viendo que tiene el zumo de manzana Me has aprendido Me sabe que va a ser una cosa así barata Para críos Pero está bastante mejor Que este tipo de bebidas Que hacemos aquí en España Está bastante asquerosa Que son como Flash derretido De hecho los Flash Se venden como Golosina para beber En lugar de para congelar Porque Si la pones como para congelar Tienes que ponerle más azúcar Y menos Bueno no lo sé Es una cosa que escuché una vez Y no me quedó muy claro Pero Por ahí van los tiros Por ahí van los tiros Bueno Más cosas He comprado unas Unas de estas Estas os las recomiendo Son los Los fideos Tipo Ya te como estos Pero los de la marca Nishin Son más caros Pero Estos son un descubrimiento Son buenísimos Y son tipo Yakisoba No tienen mucho caldo Se queda El caldo se queda bebido Porlo Yo los recomiendo Si no los habéis probado Hay de varias De varias clases Probadlos Porque son un descubrimiento Cojonudo ¿Qué más? Zempure Zempure ¿Qué coño es esto? Pues esto es Bebida relajante Lo contrario De una bebida energética Y no sé Me ha llamado la atención ¿Veis ahí que sale Como un Buda Feliz Que le sale una rama De una oreja Es decir Bebida con extractos naturales Joder con el pajarito Es que me voy a hablar Y se vuelve loco Que es una monada Agua Extracto de frutas Ácido cítrico Extracto de té blanco Pues el té blanco Tiene Teína Aroma natural del té Carbonato de magnesio Vitamina Blablabla Glucosidos de estebiol Estebia ¡Ah! Extracto de manzanilla Y extracto de melisa O sea que tiene Té blanco O sea Es una bebida De té blanco Zempure.eu Un producto De mi cierre SL O sea Esto es como un STI De té blanco Tanto con la bebida Relajante Y tanta polla Sabe como la Arizona Huele como la Arizona De té blanco Si lleva manzanilla y melisa Pues la manzanilla y la melisa Son buenas para la presión Arterial Y para Para el estrés Y tal Así que Si lleva esos extractos Si que será Relajante Pero no me imagino Que sea tan relajante Como tomarte una manzanilla De verdad Es parecido Cuando te tomas Un té blanco Si no lo habéis probado Es un té Menos fuerte Y te lo tomas Con sacarina En lugar de De azúcar Pero con poca sacarina Ese es el sabor Que tiene Aunque bueno Si lo que Dice es que Que es relajante Pues No Si lo que dice Es que es relajante Pues será No Más los efectos Que hace Que el sabor Que tiene No lo sé Ya estamos acabando Quedan dos cositas Una Fanta Special Edition A ver Special Edition Raspberry Passion Fruit Frambuesa Y fruta de la pasión O maracuyá 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 ¿Ves? En esto si que se nota Que tiene menos azúcar Es curioso Lleva varios zumos de fruta Naranja Frambuesa Fruta de la pasión Pero lleva 0,1% Es que se nota muchísimo Que Que le falta sabor Sabe a agua Con gas Ni siquiera sabe a azúcar Porque le falta Pues eso El sabor al azúcar Este es el sabor Una stevia Por cierto Que todos estos Edulcorantes artificiales Si tomas mucho Te acabas cagando Por la patilla Pero bueno 59 peniques Señores y señores Penny Penny Bueno Esta La oveja negra De la familia Y la última Fanta grape Esta creo que ya la hemos probado Alguna vez Pero En formato Rumano Y esta es la Fanta de uva De tipo americano Este saborizante De uvas Se ve más negra De lo que es Es más morada Este saborizante De uvas Es muy Muy típico Casi todas Las sodas Estas americanas Saben a A uva O algo de esto O a Guarándanos Pero son saborizantes De estos Que pone uva En la etiqueta Pero luego Las uvas No saben así En fin Efectivamente Aroma A uva No y estas No llevan nada De zumo Las americanas Si Jarabe de fructosa Es que se nota muchísimo Las que están hechas Con jarabe De fructosa De maíz A las que llevan Edulcorante Como esta O sea Te entra Y lo notas Como toda la boca La parte de arriba Se te inunda Del dulce Están demasiado dulces Todas Por eso me han gustado Estas bastante Las Las de sirope de ágave Están más buenas Pero vamos Esta es un clásico Si no la habéis probado Y la veis La tenéis que probar Es muy parecida A la Postobon Salvando las diferencias De Y todo este tipo De gaseosas Con sabor a uva Pero vamos Teníamos que probarla No la habíamos probado Y teníamos que probarla Súper raro esto En fin Las orgánicas Bastante buenas Esta muy Esta buena O sea Punto Esta la oveja negra Y esta es sorprendente La verdad Para lo que es Que parece una cosa Está bastante interesante Y nada más Lo último ya Para irnos a casa Tranquilitos M&M's Pero estos son Intense De cacao Quiere decir Que son M&M's De chocolate negro M&M's De chocolate negro ¿Por qué no se les había ocurrido Antes? Ahí los tenéis Están Los rojos Que son los de chocolate Los amarillos Que son de cacahuete Y bueno Luego de colores también Son de cacahuete Todos No vienen mezclados Son de cacahuete Todos Si que son un poco más El chocolate negro Pero un poco 65% De cacao Hombre Es más que lo que suele traer No se ve muy bien Es más concentración De la que suele traer Y te llena más de sabor La boca Cuando lo comes No es algo muy favorito Mío Los M&M's Pero bueno Están buenos Con los años Que se te van picando Los dientes Y eso Bueno Si lleváis una buena Higiene dental Y os te pilláis Los dientes 3 veces al día No se os picarán Pero es decir Como yo Y se os olvida Pues Entonces Cuando ya te vas Haciendo viejo Y vas teniendo Los dientes Un poco picados Estas cosas Las vas dejando Porque es un problema Comerlo Pero en fin Están muy buenos Probadlos Si los veis Los he visto En la zona De las cosas de navidad Y nada más Espero que hayáis disfrutado Este ratito conmigo Probando productos raros Y novedosos Y nos vemos otro día En otro vídeo Del otro gourmet Hasta luego tíos